Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe López, soy licenciada en enfermería. Actualmente laboro en el Instituto Mexicano del Seguro Social como enfermera especialista en medicina de familia dentro del área de la medicina preventiva. Universidad Saludable nos invitó para platicarles un poquito de lo que es la medicina preventiva dentro de nuestra institución. Pues les cuento un poquito, es una estrategia prioritaria del instituto cuyo propósito es prevenir que la enfermedad ocurra o minimizar sus complicaciones en el caso de que ya se haya presentado la enfermedad. La medicina preventiva se centra en las personas sanas con el objetivo de optimizar todas las estrategias que tenemos y permitirle una mejor calidad de vida. Actualmente el instituto labora con grupos etarios. Estos grupos son cuatro. El primer grupo es de 0 a 9 años, el segundo de 10 a 19 y el tercero de 20 a 59. El cuarto son todos nuestros adultos mayores. Para todos ellos tiene actividades específicas de prevención. En los niños de 0 a 9 años pues vamos a tener desde la lactancia materna, el tamizaje neonatal que va enfocado a la detección de enfermedades muy importantes porque vamos a evitar que aquellos niños tengan un retraso mental irreversible. Entonces si los detectamos a la temprana pues estos niños van a tener una mejor calidad de vida. La estimulación oportuna, el crecimiento y desarrollo, la salud bucal, función visual, función auditiva, prevención de accidentes, tratamientos de desparasitación, prevención de infecciones respiratorias o de infecciones digestivas. En los adolescentes, tanto los adolescentes como los adultos, los programas cambian un poquito pero en realidad solamente se enfocan a la probabilidad de enfermedad que tiene cada grupo de edad. No es lo mismo las enfermedades que presentamos en la adolescencia a las enfermedades que vamos a presentar siendo ya adultos mayores. Algunos de los ejemplos en el adolescente pues sería la vacunación, abuso de sustancias, violencia. Para todos estos programas hay personal calificado, personal profesional que se dedica a las áreas que ya les mencioné específicamente. Hay nutriólogos, hay psicólogos. Trabajamos también en conjunto con otras instituciones para tratar de disminuir por ejemplo el abuso de sustancias. En los adultos y el adulto mayor tenemos programas también enfocados pues como ya les mencionaba a las adicciones. Trabajamos con instituciones aparte del instituto para derivar a aquellos pacientes que requieran dejar de fumar o dejar de utilizar alguna droga. Salud bucal están los programas anuales de detección de caries o revisar simplemente los tejidos bucales con los odontólogos del instituto. La alimentación correcta pues aquí tenemos nutriólogos que nos van a ayudar para educarnos o darnos un plan nutricional de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestra actividad física. Salud sexual y reproductiva en conjunto de los médicos y de enfermeras especialistas. Los programas de tuberculosis, cáncer de mama, cáncer cervicuterino. Educamos también para cuidar a los animales de compañía y una cultura de donación de órganos. En cuanto a la nutrición, dentro del departamento de medicina preventiva se hace la medición de peso y de talla. Se evalúa el estado nutricional de cada paciente y si requiere algún envío en especial con el nutriólogo, entonces ya se hace la derivación al servicio correspondiente. Se educa sobre los problemas que lleva el sobrepeso y la obesidad y también se otorga mensualmente el ácido fólico. En la prevención y control de enfermedades están los esquemas de vacunación. Obviamente los esquemas de vacunación van a cambiar de acuerdo al grupo etario en el que nos encontramos. Así que se evalúan de acuerdo a cada persona, es individual. También se educa sobre el uso correcto de los preservativos, la tuberculosis pulmonar y se deriva en caso de que aquel paciente tenga una sospecha de padecer la enfermedad, pues entonces se deriva con los médicos correspondientes. En la detección de enfermedades en el grupo de edad ya de los adultos, de 20 a ahora sí que hasta adultos mayor, pues tenemos la detección de cáncer cervicouterino que inicia a partir de los 25 años como un programa de nuestra nación porque lo trabajamos en conjunto con Salubridad, pero pueden hacerse ciertos cambios. Si la paciente aún no tiene 25 años pero cuenta con factores de riesgo, entonces se puede adelantar este examen. El papanicolado, como les mencionaba, inicia a partir de los 25 años en adelante. El cáncer de mama, para la detección de cáncer de mama se educa a la paciente a lo que es la autoexploración de mama que se debe realizar mensualmente en su casa, el examen clínico de mama que lo realizamos dentro de la institución una vez por año y además la mastografía que inicia a los 40 años si la paciente tiene factores de riesgo o a los 50 como población en general. También existe la detección de diabetes. En el caso de que la paciente tenga cifras alteradas de glucosa se derivará al laboratorio y en secuencia con el médico familiar para valorar los resultados de una glucosa basal. La hipertensión arterial, estas son también acciones que se realizan cada año a diferencia de la detección de glucosa que se realiza cada tres según los programas nacionales. La hipertensión sí se hace cada año, por eso es importante que todos acudamos por lo menos una vez al año al Departamento de Medicina Preventiva para que se nos hagan nuestras acciones correspondientes. Ya el personal que se encuentra dentro de estas áreas pues se dedicará a revisar la cartilla nacional de salud que tenemos todos independientemente del sistema de salud al que pertenezcamos y ya evaluará nuestras necesidades de educación. En cuanto a la salud sexual y reproductiva se encuentra la consejería en planificación familiar que la pueden recibir de una enfermera especialista o de su médico familiar evaluando el riesgo reproductivo que cada mujer tenemos y ayudándonos a escoger el mejor método de planificación familiar. La dotación y vigilancia de los métodos que hayamos elegido una vez que ya se hizo la elección del método de planificación podemos acudir por esta dotación una vez al mes o una o una vez cada tres meses y se dará la dotación completa por esos tres meses. Existe también lo que es el control prenatal a cargo en conjunto de los de los médicos y de enfermería y además se encuentra disponible una aplicación que es la IMSI digital, está para App Store o en la Play Store para dispositivos Android. En esta aplicación pueden consultar su número de seguridad social, pueden cambiarse de clínica, existe también pequeños test para poder evaluar el riesgo de enfermar, el riesgo de infarto, incluso también viene un apartado especial para COVID-19 y pueden agendar sus citas también directamente con su médico familiar, con el departamento de dental y con la enfermera especialista. Recordando también que inicia nuestra temporada de invierno, los invitamos a acudir a todas las unidades de medicina familiar para recibir la dosis anual de influenza. Esta va enfocada principalmente o en sus inicios a aquellos grupos de riesgo dentro de los que tenemos pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedades cardíacas, asmáticos, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con VIH. Es muy importante que acudan a su unidad y pidan su dosis de influenza. Eso es todo de mi parte, espero que les haya sido de utilidad. ¡Gracias!